Música para que te des tus medias, comas tu comidita para que estés tranquilos y dormés felices Ok, ok, cheque pues Si, dale pues Mire, mire, ahí después otro día lo vi, lo aliviano yo, oigo La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Jefe, jefe Cómo que reales mi barra esto Cómo que reales mi barra, no, no me lo haré hacer, está jovencito Espesito Me voy a desperdiciarte viejo Qué hacer, parala, ya, ahí Yo en eso, no ayudo a los proveeros Y no con gusto Ok, algún día, algún día Adiós Jefe, jefe, regálame mi barra Mi barra es la vida Mi barra es la vida, hombre, ahí Ando con una tos, vi a mi hija Se accidentó Y tuvieron que volar el piecito Era de mujer, solo en la cama Pasa en la cama, a ver, hombre Unas 10 barritas, unas 20 pesitos, hombre Para la comidita, ahí, noche y tal Está bien, o sea, lo que vamos a hacer es que Todavía era mi casa Tú vas a dar una comidita, ahí Tú vas a preparar una provisión para que le dives a tu mujer Y tú dar unos billetes para que compre el medicamento de tu chaval Muchas gracias Muchas gracias ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Y nosotros qué van? Hola, amigo Hola ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Sí, que necesite algo ¿Qué necesite? Algo Porque mi familia está muriendo de hambre ¿Algo como qué? Está muriendo de hambre mi familia ¿De hambre? ¿Y en el estado quedando usted? ¿Usted no va a mejorar? ¿Cómo no? Uno ya sabe, componéndose Ya Se compone uno No, pero... Pero no, pero no No, 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 no metes con esos mates Usted, yo sé que anda real Ahorita no hay maízio para tanto No, pero hay maíz No ¿Cómo no? No está lloviendo, pues No Ay, la lluvia está caliente ¿Cómo no? Hay que buscarla Pues sí, ven ahí ¿Y no viven en el amatillo? No, pero no No le preocupes Que usted, yo sé que andando usted Yo sé que me lo da No ¿Ah? Otro día será Será No, el que el otro día No, el que el otro día no existe ¿Cómo no? Ya, ya El día de mañana no existe El hoy es el producto ¿Cómo no se existe? No, hombre No, pues sí Vaya pues Por ser tan linda Como esta chica la llaman La suiza se ha hecho americana CEROTI 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 Me fui a Chifra Chicken a comer de un pollo, pero estaba malo, tenía un...